Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arreglón Mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol Peregrina que dejaste tus lugares los abertos y la nieve y la nieve virginal y viniste a refugiarte a mis palmares bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical Misioneros, al parredón Delos dos, blanco, derecho, derecha Descansen, almas Tirador en pie Preparen Aputen 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 Muchas gracias Bistrón Welcome to Yucatán Mister Reed Muchas gracias I am the secretary of the governor La señorita Méndez Mi secretaria y dama de compañía Habla usted muy bien español No estudié desde niña Casi todos mis amigos en San Francisco son de ascendencia mexicana. El señor gobernador tuvo un compromiso ineludible y le fue materialmente imposible venir a recibirla. Comprendo. Pero él dispuso personalmente que se le reservara a usted alojamiento. Muy amable de su parte. ¿Vamos? ¿Y está en Mérida el señor gobernador? Felipe, digo, el señor gobernador, todo mundo le llama Felipe a secas. Casi nunca despacha en palacio. Odia las oficinas, las antesalas, los trámites burocráticos. El papeleo, sabe usted. No le gusta que se le impida a la gente llegar a él. ¿Y dónde está ahora el señor gobernador? He abierto esta carretera que llega hasta aquí para que vengan a contemplar la grandeza de nuestros antepasados. Seguro de que inspirados en ella, ustedes también aspirarán a ser grandes. La historia que le saquemos a estos maravillosos monumentos servirá a los mayas actuales como guía y como inspiración para que recobren la fe, para que construyan de nuevo, inspirados en la epopeya de nuestros gloriosos mayas. La señorita Rick. Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. Mi hermano Edesio. El señor licenciado Bersunza, presidente municipal de Mérida. Mi hermano Wilfrido. Mucho gusto. Mi hermanita Elvia. Mi hermano Benjamín. Encantado, señorita. La señorita Rick es escritora y una gran periodista norteamericana. Inteligente, honesta y muy valiente. Se te olvidó decir también a la Yola que es mucho muy hermosa. Desató una formidable campaña periodística y le salvó la vida a un mexicano condenado a muerte en San Francisco, California. Es por eso que vino a México como huésped de honor del señor presidente de la república, don Álvaro Obregón. Siempre he creído en la eficacia de la prensa para denunciar los crímenes y las injusticias de que se hace víctima a los débiles. México sabrá agradecer su gesto, señorita. México sabrá agradecer su gesto, señorita. México sabrá agradecer su gesto, señorita. Usted disculpe, pero aquí andamos muy atrasados de noticias. ¿Quién es el compatriota a quien usted le salvó la vida? Un adolescente, casi un niño. Se le condenó a muerte por homicidio en riña. El juicio fue muy precipitado. Investigué y descubrí que el muchacho no tenía antecedentes penales. Trabajaba en un restaurante para ayudar a su madre y a sus hermanos. Y estudiaba de noche. Reuní testigos y pude demostrar que al salir de su trabajo... ...fue brutalmente agredido por una pandilla de vagos. ¿Y se le había condenado a muerte sin tomar en cuenta nada de eso? Se trataba de un mexicano, Elvia. Desgraciadamente en mi país hay mucha gente que discrimina al mexicano. Es lamentable que haya tanta gente que no conozca nada, no sólo de México, sino de América Latina. Como no sea robarse sus materias primas y exigir que les estén agradecidos. Qué bueno que también hay personas como usted. Gracias por ver el video. Esta es la tierra del paisán y del venado. Y el mayab es su nombre. Mayab significa no mucho o tierra de escogidos. Soy una estudiosa de la cultura maya. Qué pueblo tan fascinante. Seguramente fueron gentes desterradas de Egipto. ¿Quién sabe? Y mira lo que construyeron. Un día fueron templos, adoratorios, palacios. Siempre siento una gran emoción viendo toda esta grandeza. Es como una prolongación de la vida, ¿no crees? Sí. Algún día todo volverá a ser como en aquellos tiempos. En que la tierra del mayab se levantaba inmensa, orgullosa, fuerte. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa como el viento. Como pasa la lluvia. Como pasa el día. Todo va y todo vuelve. Todo vuelve y todo se va. Solo el espíritu no pasa. Y el espíritu de la tierra maya no pasará nunca. Lo dice el escritor yucateco, me disbolio. ¿Y qué poeta dijo esto? Tus ojos tienen el color del agua profunda cuando mira al cielo. Naciste para ser mirada. Todo lo que nace, nace para algo. Tú. Para eso. Siéntese, por favor, señorita. Papá. ¿Qué pasó, Jesucito? Véngase. Véngase, venguita, donadito. ¿Cuánto me quieres? Yo. Yo te adoro. ¿Me quieres? Sí. Dame un besito. Salude a la señorita y dígale cómo se llama. Jesús Ziquilich. A su saldeme. ¿Jesús Ziquilich? ¿Qué nombre tan original? Jesús Ziquilich. Papá. Mi abuelita quiere curar a mi hermanita, pero no se deja. Albicela, déjate curar. Venga para acá, mijita. Corale. Dele un beso a su papacito. Esta es mi otra hijita, Gelistli. Qué hermoso nombre tienes. ¿Maya? No. Es el nombre de una princesa azteca. Venga para acá, mijita. ¿Ya llegaste, vida? Ya llegué, mi amor. Ven. Mira, prueba esto. Ay. Ay, perdón. Señorita Alma Ruiz, mi esposa Isabel. Mucho gusto, señorita. Isabel Palma de Carrillo para servirla. Encantada. Está usted en su casa. Gracias. Qué hermosa es usted. Por favor, que usted me hace. Y qué bonito vestido trae. ¿Le gusta? Sí. Este es el vestido que usamos las yugatecas cuando vamos a una vaquería. Y precisamente acabo de regresar de una de ellas. Pero usted sí que es muy bonita. Gracias. Siéntese, por favor. Emilia. Llévate esto, por favor. Prepara café. Y ahora voy a tener el gusto de presentarte una mujercita muy correcta y muy preciosa. Mi madre. Encantada, señora. El gusto es mío, señorita. Adela, puerto viuda de Carrillo, a sus órdenes. Felipe. Qué hubo, hermano. ¿Cómo estás? Váyanse con su mamá. ¿Ya conoces a mi madre? Mi señora. Señora. Maruid. Encantado. El teniente coronel Hermenegildo Rodríguez. Mi gran amigo. Siéntate, hermano. No, Felipe. Gracias. En la puerta está un enviado de Diegues Molina. Quiere hablar contigo. Darío. Hay un empleado de Diegues Molina allá afuera en la puerta. Llévalo a mi despacho y dile al coronel Robinson que me espere, que ahorita estoy con él. Está bien, señor. Diegues Molina es uno de los hacendados en el quenero más ricos de Yucatán. Ya te platicaré algún día de él. Con permiso de ustedes. Pásale, hermano. Perdóname por haberte hecho esperar, hermano. Felipe. Felipe. Mucho gusto. A sus órdenes. Qué familia más encantadora. Los Carrillo Puerto somos muy unidos. Aquí donde usted me ve, yo tuve doce hijos. ¿Doce? ¿Y cuánto tiempo piensa quedarse en Yucatán? No lo sé con exactitud. Un mes, tal vez menos. Mi madre se encuentra un poco delicada de salud y depende de su estado mi estancia aquí. Pero espero poder quedarme mucho tiempo. Jesús y Kilish cantan muy bonito. A ver, mi chico. Sí. Cántale una canción a la señorita. Unos animalitos, unos animalitos, unos animalitos, unos animalitos se mueren de hambre, se mueren de hambre. Por qué son huerfanitos, por qué son huerfanitos, por qué son huerfanitos, por qué son huerfanitos de paz y madre, de paz y madre. Bueno, ahora sí, ya váyanse. ¿Eh, Glenn? El señor Diegues Molina se ha permitido enviarle este obsequio. Caray, qué bonito automóvil. Dígale al señor Diegues Molina que le agradezco mucho su obsequio, pero que no lo acepto. ¿Por qué, señor gobernador? Y él, ¿por qué me lo envía? Bueno, son amigos, ¿no? Claro que somos amigos. Y lo seguiremos siendo. Pero no tiene por qué regalarme nada. El señor Diegues Molina podría tomar su negativa como un insulto. Dígale al señor Diegues Molina que si realmente es mi amigo, que me ayuda a construir unas ocho, diez escuelas. Él tiene con qué y le sobra. Eso es lo que nos está haciendo falta. Y también dígale que piense, que entienda, y de esto hemos hablado muchas veces, que no podré seguir luchando por mejorar las condiciones del pueblo y al mismo tiempo declarar inviolables los privilegios de los hacendados. Y usted debe sentirse muy orgullosa de su hijo. Una madre quiere a todos sus hijos por igual. Pero Felipe ha sufrido tanto. Lo han tratado de comprar. Han tratado de asesinarlo. Lo han calumniado. En fin, se han gastado dinerales en campañas para combatirlo. Pero él cree con toda su alma en la revolución. Y por nada del mundo, traicionaría a los suyos. Y dígale que si es mi amigo, que me ayude, o que no me estorbe. Darío. Acompaña aquí al señor. Yo lo acompaño, Felipe. Buenas tardes. Esto nos va a traer problemas, Robinson. Son muy fuertes. Sí. Y con los monopolios gringos detrás de ellos. Esto no está terminado. Las cosas van a cambiar. Dígale al señor Diegues Molina que yo iré a platicar con él. Hermano, ¿me permite, por favor? Sí, sí, señor Comón. Siéntese. Gracias. Con permiso. Pase. Señor gobernador, venimos a notificarle a usted que el impuesto que ha decretado sobre las bebidas alcohólicas es alto. Mucho, muy alto. Señores, yo sé que ustedes cuatro controlan la venta de todas las bebidas alcohólicas en el estado de Yucatán. Además, yo sé lo que deja ese negocio. Con los impuestos que les he aumentado, ustedes me van a ayudar a solventar muchos problemas que tenemos. Escuelas, sanatorios, policías y muchas otras obras sociales. Yo sé que cuento con la patriota colaboración y comprensión de todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro. Felipe Carrillo Puerto, Xcatalán, Niculacán, Meidimato. Como tú sabes, Maya, quiero decir, protector de los humildes. Señor gobernador, venimos con todas nuestras familias para darle las gracias por habernos entregado el ejido de San José de Sal. Gracias, señor gobernador. Mi querido Álvaro, ¿desde cuándo me hablas de usted? Nos conocemos desde hace tantos años, siempre nos tuteamos. Soy tu gobernador porque tú me dijiste gobernador y todos ellos. Dame un abrazo. Álvaro, qué gusto de verlos. Y Juana, Juanita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Siéntese aquí, Juanita. Siéntese aquí. No debieron de haber venido desde por allá de su tierra, tan lejos, a darme las gracias por algo a lo cual ustedes tienen todo el derecho. Me siento muy feliz de saber que la hacienda de San José de Sal es ahora de todos ustedes. Yo les pido a ustedes que trabajen su tierra, que trabajen por su familia, que trabajen por sus hijos, trabajen con empeño. Dentro de ocho días voy a visitar su ejido, San José de Sal. Allá nos vemos. Aplausos. 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 Perdóname que te ha hecho esperar. No me digas nada. Tu gente está primero. Tengo algunas cosas por terminar todavía. ¿No te molesta si me acompañas? No, en lo absoluto. Vamos, pues. La Liga de Resistencia fue fundada por el general Salvador Alvarado, gobernador preconstitucional del estado de Yucatán en 1915. Aunque tuve mis diferencias de criterio con él, admito que fue un gran hombre que le dio majestad a la revolución. La Liga de Resistencia pertenece al Partido Socialista del Sureste. La forman en su mayoría obreros y ejidatarios que de peones o ciervos pasaron a ser dueños de los enequenales. Ahora entiendo por qué te odia la casta divina de los hacendados. En estos amplísimos salones enseñamos lo que significa la revolución y la lucha de sus hombres por transformar al país en una tierra de hombres libres. Háblame del enequen. Entiendo que ha sido y sigue siendo fundamental para la economía de Yucatán. ¿Te gusta montar a caballo? Mañana te voy a enseñar los enequenales e iremos a caballo. La historia del enequen principia con un hecho mitológico. Un día que Samná médico y sumo sacerdote de los mayas salió al campo en busca de plantas que enriquecieran su herbario se hirió la mano con la aguda espina de un vegetal desconocido. Deseoso de vengar al sacerdote uno de los servidores cortó la hoja causante del daño y al golpearla repetidas veces contra una piedra la hoja dejó escapar un manojo de fibras largas y blancas. Samná tomó las fibras y dijo a sus discípulos la vida nace en compañía del dolor origen de todo bien en la tierra. En los primeros tiempos de aquellas fibras los mayas hicieron cuerdas para atar sus guaraches las vigas de sus cabañas y las velas de sus embarcaciones y para todos sus menesteres. Después la fibra se industrializó y ahora surte a las principales engavilladoras de los Estados Unidos de Norteamérica. La comisión reguladora del Eneken la vende a la casa Hanson and Hortz un gigantesco monopolio que hay en Nueva York. Es un negocio de muchos y muchos millones de dólares pero el monopolio y los hacendados yucatecos que alquilan la maquinaria para desfibrar las pencas se llevan la mayor parte de las ganancias y al pobre campesino a todos estos miserables trabajadores que ves aquí en los Enekenales solo se les da lo indispensable para que no se mueran de hambre. Te voy a enseñar algo. Esta saca se llama Sabucana aquí en Yucatán y esto es una mezcla de maíz cocido con sal que el peón revuelve en esta jícara con agua y es lo único que come durante sus diez horas de trabajo de jornada al día. Mientras que los hijos de los grandes señores de los hacendados viven como príncipes en Europa botándose el dinero en orgías y robándoles esta pobre gente a lo que les pertenece. y les pertenece. La Cámara de la Cámara Haremos 358.221 habitantes En el estado de Yucatán hay 875 haciendas En su mayoría en equeneras Lo increíble, lo indignante y lo injusto Es esto, que las 875 haciendas Están repartidas entre 12 y 14 familias ¿Te imaginas? ¿Y no es un error táctico perdonar a los elementos contrarrevolucionarios? Cuando hayamos enseñado al pueblo, a los campesinos A defenderse Que sepan ellos sus derechos Habremos acabado con las tiranías Y eso lo vamos a lograr Porque hemos entablado una lucha a muerte Pero lo vamos a lograr Buenas tardes Siéntese Nos hemos reunido aquí Por la extrema delicadeza e importancia Del asunto que vengo a tratarles Todos ustedes saben que el general Obregón Llegó a la presidencia debido al apoyo del general Calles Un revolucionario de extracción Genuinamente de izquierda No se adorne tanto, hable más claro El periodo constitucional del general Obregón Terminará el año próximo Y se sabe Con bastante fundamento Que el general Calles será postulado a la presidencia de la república Por los partidos obreros y campesinos Como el partido socialista del sudeste Exactamente En la dirección contraria Se encuentra la derecha O sean los ricos Francamente Alarmados Porque temen que el general Calles Continúe la obra del general Obregón Lo que llevaría al país al comunismo Lo que ha estado haciendo Carrillo Puerto en Yucatán ¿Y qué con eso, licenciado? El señor Don Adolfo de la Huerta Un hombre de honradez acrisolada Estudia la Posibilidad De encabezar Un movimiento armado En contra del general Obregón La meta es evitar que el general Calles llegue al poder Contamos ya Con muchísimos elementos Dispuestos a secundar La postulación del señor de la Huerta A la presidencia Vengo de Veracruz Donde Hablé Ampliamente Con el general Guadalupe Sánchez Jefe de la flota del Golfo O sea, de toda la Marina Nacional El coronel Durazo Jefe militar De la zona de Campeche Apoya también Al señor de la Huerta Contamos también Con el apoyo moral Y económico De todos Los hacendados de Yucatán Así como de muchas De las grandes fortunas De la República Si ustedes Con el Ascendiente Con la influencia Que tienen sobre sus hombres Nos prestaran su apoyo Podríamos derrocar A Carrillo Puerto Y evitar así Una revolución ¿Y los 60 mil socialistas Qué? Allí entra su astucia Señor Coronel Ricardo Esbroca Su Rapidez Su efectividad Sin ustedes Sin los militares ¿Qué hace Carrillo Puerto? Yo represento a gente muy importante Señor Coronel A los de arriba Ellos Y yo Confiamos en que Si hubiera choques Que no deseamos Usted Sería la autoridad Máxima Del estado De Yucatán ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo sigue tu padre De sus ataques de asma? Bien, ya está mucho mejor Qué bueno Me lo saludas Gracias Llévalo esto Muchas gracias, Felipe Felipe Felipe, aquí están estos acuerdos Me da mucho gusto Que estés tan contento Aunque estés abrumado De problemas Se ve que la presencia De Almarri Te hace bien Versunza Si tú supieras Cómo me llena su presencia Es una mujer Extraordinaria Tienen tus ojos Un raro encanto Tus ojos tristes Como de niño Que no han sentido Ningún cariño Tus ojos tristes Como de santo Ojos que tienen Ojos que tienen Ojos que tienen Felipe Carrillo Puerto Nacido en Motul Se distinguió desde muy joven Por su fe inquebrantable En redimir a los humildes En 1910 Felipe fue a unirse A Emiliano Zapata En los campos De batalla del sur Donde Zapata Luchaba por la libertad Del campesino Y la desaparición De la servidumbre feudal Del peonaje Felipe perfeccionó Su técnica Y se preparó mejor Para la defensa De los mayas Esclavos de los asentados En Iteneros De los mayas De los mayas Felipe retornó a Yucatán y colaboró con el general Alvarado en el asalto al último reducto reaccionario. La revolución proclamó la libertad del peón y la nulidad de sus deudas en las tiendas de raya. Pero había que enseñarle a defender por sí mismo sus derechos y Felipe fue quien primero lo hizo en México. No se dio tregua en la tarea de organizar contingentes y fundó el Partido Socialista del Sudeste. Desde entonces, los obreros y los campesinos tienen para luchar contra sus opresores la fuerza organizada del trabajo. En 1921, fue elegido gobernador del Estado en una de las elecciones más limpias que ha tenido México. Y no hay que olvidar, compañeros, que tenemos muchos enemigos dentro y fuera de Yucatán. Porque aunque somos pequeños, los países poderosos están y estarán en contra nuestra porque nos hemos agrupado para luchar y para trabajar por el bienestar y la felicidad de Yucatán y de México. Un hombre así, un revolucionario a quien no tienta el dinero, un hombre al que no se puede comprar a ningún precio, ha despertado más odios que simpatías. Lo odian los asentados, los monopolios nacionales y extranjeros a los que arrebató el poder. Lo odian los que han tratado en vano de traficar con la justicia. Lo odian los que han tratado de poner precio a una influencia. Y lo odian los que han tratado de robar y han sido despedidos de sus cargos. Pero Felipe confía en la justicia de su causa y se apoya en las clases humildes. ¿Qué te parece? Te queda estupendamente. Me refiero al artículo. El New York Times espera que escriba sobre las ruinas arqueológicas, no sobre Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué no te entusiasma demasiado el señor gobernador? Es un hombre admirable. Y casado. No lo olvides. Muy bien, casado. Peregrino de amor Lo hagaba triste Por sendas oscuras y de aborojo Una gloria buscaba, sé que existe La llena el fondo De tus lindos ojos La llena el fondo De tus lindos ojos ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué no estás lista? Vamos al baile. Arreglese. Yo no voy, Felipe. Me he sentido mal todo el día. ¿Cómo que no quieres ir? Ve tú. Estás muy guapo. Diviértete. Mi amor. ¿De verdad no quieres ir? No. Bueno. Regreso temprano. 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 ¡Gracias! Una gloria nacional, el poeta Luis Rosado Vega, mi querido amigo. En su obra como la de Medisbolio, vibra el alma del maya. Me siento muy orgulloso de ser su amigo. Felipe es sensiblemente más culto que la mayoría de los políticos más encumbrados. He leído su obra sobre las tradiciones mayas. Lo felicito sinceramente. ¡Qué mujer tan singular! Además de hermosa, es inteligente. ¡Ricardo, acércate! Mi querido amigo Ricardo Palmerín, tan grande músico como Rosado Vega, poeta. Su música ha recorrido el mundo entero. Efectivamente, la música de Palmerín es embriagadora. Pero no embriaga tan dulcemente como la belleza de usted, señorita Río. Pásenlo a sentarse. Carlos. Canten, por favor, en honor de nuestra invitada, algo que lleve el alma de Yucatán. Algo precioso. Cante nunca. Yo sé que nunca besaré tu boca. Tu boca de púrpura encendida, yo sé que nunca llegaré a la loca. Apasionada, apasionada fuente de tu vida. Yo sé que inútilmente te venero. Yo sé que inútilmente el corazón te evocan. Pero a pesar de todo, yo te quiero. Pero a pesar de todo, yo te quiero, aunque nunca besar pueda tu boca. Pero a pesar de todo, yo te quiero. Pero a pesar de todo, yo te quiero, aunque nunca besar pueda tu boca. Aunque nunca besar pueda tu boca. Pero a pesar de todo, yo te quiero. Pero a pesar de todo, yo te quiero. Y es con los ojos con lo que comienzan todas las historias de amor. Sin saber que existirás, te deseabas. Antes de conocerte, te ha dividido. ¿Tiene novio la señorita Reed? Que yo sepa, no. Es tan libre, tan dueña de su voluntad, de su trabajo. Pretendientes tiene muchos. Pero los ha despreciado. Pero los ha despreciado a todos. Los ha despreciado a todos. Yo te ayer, el día que cruzaste por mi camino. Tuve el día que cruzaste por mi corazón. Tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos, me dije, son mi destino. Esos ojos, me dicen, 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 son mi destino. Esos brazos morenos, son mi hogar. Esos ojos, me dicen, son mi destino. Apareciste como una hermosa peregrina venida de lejanas tierras. Peregrina. Ricardo. Luis. Mi querido Luis. Escríbele un poema a Alma. Y si Ricardo le pone música, será tan hermoso como la musa. Peregrina. Peregrina. Que así se llame la canción. Peregrina, mi niña linda. Tenemos que irnos cuanto antes. No se gana nada con huir. Pero, eso es un amor sin esperanza. Un amor imposible. Felipe me quiere. Me quiere. Quinta, mi niña. Mi niña. Quinta, mi niña. Señores militares, los hacendados yucatecos estamos muy satisfechos de contar con la valiosa colaboración de ustedes. Brindemos por el éxito de nuestra empresa. Salud. ¿Está mi hermano? Felipe estuvo aquí solo un momento. Atendió los asuntos más urgentes y se fue. ¿Sucede algo grave, Wilfrido? ¿Qué? Resérvatelo. Desde hace varios días anda por aquí un individuo de la capital, un intrigante político. Ha estado hablando con elementos civiles adversos al gobierno de Felipe y ahora conspira entre los militares. Peregrina, de ojos claros y divinos. Y vejillas encendidas de arrebocos. Mujercita, de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. Peregrina, que detrás de tus lugares, los abertos y la nieve, y la nieve virginal. Tú viniste a refugiarte a mis palmares bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical. Las caloras, abecillas de mis pratos, por cantarte, dan sus tiros y te ves. Y las flores, de nectarios perfumados, te acarician y te besan en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, te guían del semblante encantador. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides de mi tierra. No me olvidaré de tu tierra, no me olvidaré de tu amor. Seguramente a don Felipe se le olvidó que hoy cumple veinticinco años de casado. Pobrecita de la señora. Quisiera preguntarle a la distancia, quisiera preguntarle a la distancia, si tiene para mí un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia. Inolvidable y dulce de su aliento, quisiera preguntarle a los acasos, si aún es su corazón nido vacío, para poder tomarte entre mis brazos, y allá en tu corazón, y allá en tu corazón, dejaré el mío. Quisiera preguntarle a los acasos, quisiera preguntarle a los acasos, para poder soñar, para poder soñarte entre mis brazos, y allá en tu corazón, dejaré el mío. Señores, será mejor que ya pasemos al comedor. Seguiremos esperando señora, por nosotros no se preocupe. No señor, ya van a ser las once. Ustedes ya conocen a Felipe. Cuando anda con su gente, no se acuerda de nada. Tiene usted razón. No sería la primera vez que nos deje esperando. Vamos. 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 Amén. Isabel, perdóname. No digas nada. Tu vida ha sido tan combatida, tan apasionada. Naciste para luchar y sufrir. Nunca has tenido paz. Me has amado. Me has respetado. Mereces un poco de felicidad. Isabel. No lloro por lo que está pasando. Lloro por ti. Por lo mucho que te quiero. Por lo que sufres. Pobrecito de ti. Isabel. ¿Qué hora es? Son las 10 y 20. Y dentro de un minuto serán las 10 y 21. Así que déjame trabajar porque no voy a terminar nunca. ¿No le habrá pasado algo? ¿Qué le puede pasar? Cálmate. ¿Quieres que te traiga un café? No, gracias. Ganas me dan de ir a buscarlo y traértelo a la fuerza. Buenos días. Buenos días, señorita. El señor gobernador no está. Sí, ya lo sé. Deseo hablar con el señor Alayola. Pase, por favor. Está solo. Gracias. Váyame diciendo. Buenos días. Buenos días, señorita. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Quiere usted explicarme qué es lo que está pasando? Estoy muy intrigada. Sucede, señorita, que la lucha por la sucesión presidencial ha llegado a su clímax en la Ciudad de México y en todo el país. Y se teme que estalle un movimiento armado. Oh, Dios mío. Felipe, desde luego, ha manifestado su apoyo y adhesión al general Callis. Sabe que algunos militares desleales conspiran. Y es de temerse que desconozcan a las autoridades legítimas del Estado. ¿Y con qué recursos cuenta? ¿Qué está haciendo concretamente? Bueno, mire usted. Como Felipe preside no solo los destinos del Estado, sino que como presidente del Partido Socialista del Sudeste, dirige los trabajos societarios de los estados de Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, ha pedido su colaboración a las autoridades de dichas entidades y a los presidentes de las diversas ligas de resistencia. El coronel Durazo, jefe de las fuerzas de Campeche, se ha mostrado un tanto indeciso. Y Felipe ha ido a conferenciar con él para que le defina francamente su posición. Por favor, cuando regrese, dígale que vaya a verme sin falta. Como no, señorita. Encantado. Alma, mi niña linda. ¿Cómo te fue? Muy bien. Durazo el hombre fuerte de Campeche me prometió lealtad al señor presidente Obregón. ¿Qué te pasa? Lamento tener que dejarte en estas circunstancias. ¿Dejarme? Mi madre se puso muy grave. Tengo que regresar inmediatamente. Pero... será por pocos días. Cuando eres mis palmares y mi tierra, peregrina del sembrante encantador, no te olvides de mi tierra, no te olvides de mi tierra. Eregrina de mi amor, no te olvides, no te olvides de mi amor. Adolfo de la Huerta se ha rebelado contra el gobierno constituido del general Álvaro Obregón, y con el apoyo de la Marina sublevada en Veracruz, mantienen al estado de Yucatán aislado del resto del país. Afortunadamente está conmigo el coronel Robinson, que es amigo leal y muy afecto a nuestra causa, y por ello lo he nombrado jefe de las operaciones militares en el estado. Si tú supieras cómo deseo que estés a mi lado, pero te prometo que después de este movimiento, si salimos con bien, me dedicaré a proporcionarle a cada hombre un rifle, y cuando esté seguro de que pueden defenderse por sí mismos, me dedicaré a ti, mi adorada peregrina. Disculpame. Acaba de llegar este telegrama del coronel Durazo. Léelo. Estos momentos parte batallón no puedo precisar cantidad, sublevoce. Comunícole que salga inmediatamente darme refuerzos. Tengo para defenderme tercera compañía, urge. ¿Qué piensas hacer, Felipe? Durazo es hombre de palabra. Juró lealtad al señor presidente de la República, don Álvaro Obregón, y apoya decididamente la candidatura de Calles. Ponte al frente del 18 batallón y ve a auxiliarlo. Ordena, Felipe, que se haga un inventario de todas las armas, parque, cartucho, pólvora y dinamita que haya en la ciudad. Y tú, Bersunza, manda poner pizarrones en los lugares públicos citando urgentemente a todas las ligas de la ciudad para que se pongan a las órdenes de la liga central con todas las armas que tengan, de la clase que sean. Está bien. Véngase conmigo. Y usted también. ¿Qué sucede, señores? ¿Por qué nos detenemos? Nos regresamos a Mérida, mi coronel. ¿Qué dice? Nosotros y todos los compañeros oficiales y de tropa desconocemos a Obregón como presidente y a Calles como candidato. Apoyamos el movimiento imposicionista, señor coronel. Lo invitamos a unirse a nosotros y regresar a Mérida para prender a Carrillo Puerto. Son ustedes unos miserables traidores, indignos de pertenecer al ejército. ¡Este preso! El telegrama, Carrillo Puerto. Te advertí que había un espía entre nosotros y resultó ser este desgraciado. Recibía y transmitía mensajes en clave entre Durazo y Ricardo Esbroca. Yo no quería traicionarte, Felipe. ¿Qué? Mira esto. Referente anterior, mensaje perfecto, su plan, punto. Haremos lo indicado con la rapidez, requiere situación, Durazo. Y este acaba de llegar. Al ciudadano Felipe Carrillo Puerto. Acabo conferenciar con Durazo y díceme. Fuerzas rebeldes huyen en desbandada. Espérame enseguida a Estación Ferrocarril a esa ciudad para hablar contigo. Afectuosamente, Robinson. ¿De dónde mandaron ese telegrama? Ricardo Esbroca de Mascanú. De Mascanú. Cerca de dos horas de aquí. Sólo que Ricardo Esbroca se precipitó mandando este telegrama. Pobre Robinson. ¿Dónde está mi coronel Ricardo Esbroca? En el interior de este carro. ¡Vámonos! Coronel, con la novedad de que Carrillo Puerto y sus hombres salieron huyendo. ¿Hacia dónde? Hacia el oriente. Iban con él quince o veinte hombres más. Nosotros nos encontramos aquí. Campeche y Quintana Roo están en poder de Durazo. A Carrillo Puerto. No le queda otra salida más que el mar. Lo tenemos acorralado. Capitán Cortes. Señor. Tome usted los hombres que sean necesarios y en este mismo tren salga usted en persecución de Carrillo Puerto. Los quiero vivos. ¡Viva! 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 ¿Cuántos hombres tiene? Ciento cincuenta aquí en el pueblo y mil quinientos en la plaza esperando las armas. ¡Viva! ¡Viva! Dale lo que puedas y licencialos. ¡Pero hombre, Felipe! No podemos luchar machetes y palos contra metralladoras. ¡No podemos enfrentarnos a los militares! ¡Sería un suicidio! Voy a tratar de comunicarme, en la forma que sea, con el señor presidente Álvaro Obregón o con el general Plutarco Eleas Calles, para pedirle que nos manden armas y parque. Mientras tanto, ustedes, hermanos, dispésense, ocúltense. Para cuando estemos listos para pelear, yo los llamaré. Mientras tanto, recuerden, hermanos, que la justicia siempre triunfará. ¡Eva! 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 Y la justicia ha triunfado. He asumido el poder con el carácter de comandante militar y gobernador del Estado. Y con la autoridad que me haya investido, he ascendido a general, al ciudadano Hermenegildo Rodríguez y no he nombrado comandante militar de la Plaza de Mérida. Señor comandante militar, gobernador del Estado, reciba usted nuestra más cálida felicitación y cuente con todo nuestro apoyo. Gracias. Bien, señores. Tengan ustedes la seguridad de que sabremos cumplir con nuestro deber. Gracias. ¿Cómo estás, Eligio? ¿Recibiste mi aviso? Sí, Felipe. Pero como están las cosas, no he podido conseguir un agente de confianza que tenga un barco en Chiquilá. Es imposible. Es peligroso. Es increíble. Es increíble lo bien arreglado que lo tienen todo. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Arreglate, vámonos. 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 ¡Gracias! ¿Qué pasó, don Eligio? ¿No me decía que no había aquí ningún bote? ¡Felipe! ¡Esa barca tiene ahí más de 15 días echada a perder! ¿Cómo que echada a perder? ¿Y qué carambas vamos a hacer? Eso se puede arreglar. Ruiz es marino y mecánico. ¡Los manos a la obra! ¡Vamos a desmontar! Y vamos a esconder los caballos como unos 100 metros por aquí para donde no nos pueda ver nadie. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? El motor de la lancha no sirve. Parece que fue intencional. Estamos perdidos, Felipe. Esa era nuestra única salvación. ¡A los caballos! ¡No lo intente! ¡Lo tenemos rodeado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, nosotros cumplimos con lo prometido. Esperamos que usted cumpla con lo suyo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso. Felipe... Hasta hoy me permitieron entrar a verte. Tu madre y yo pusimos un telegrama al señor de la huerta... ...suplicándole que interceda por ti. ¿Cómo están mis hijos? Mi madre. Bien. Los niños preguntan mucho por ti. Te quiero mucho, Felipe. Te he extrañado tanto. ¡Gaday! Después de tantas cosas que han pasado... ...eres una santa, Isabel. ¡Felipe! Cada día brotan rebeldes por todas partes, mi general. Tenemos que ser más enérgicos... ...o seremos barridos por una sublevación de obreros y campesinos. ¡Fusiles de una vez a Carrillo Puerto y a los demás! ¡A todos! Solo así podremos detener las actividades de sus amigos... ...que se cuentan por miles y miles. Acabamos de perder 25 soldados en Humán, 14 en Muna, 8 en Motul. Y acabamos de tener un bombazo en el cuartel de la mejorada... ...donde perdimos 6 soldados. Solo nos quedan 400 y tantos hombres. Si no lo fusilen inmediatamente... ...acabarán con nosotros. Mantengan incomunicados a los prisioneros. Les abriremos un juicio sumarísimo para ser juzgados. Ciudadano Felipe Carrillo Puerto... ...¿qué cargo desempeñaba en el gobierno del Estado? No desempeñaba. Desempeño el de gobernador constitucional del Estado de Yucatán. Un consejo sumarísimo como éste viola los derechos del hombre... ...y pasa por encima de todas las garantías. Y ustedes saben perfectamente bien... ...que un juicio sumarísimo solamente se les hace a los militares. ¡Yo no soy militar! De Cárdenas Broca... ...violando la Constitución... ...se ha autonombrado gobernador del Estado. Afortunadamente, mis yucatecos... ...mis indios yucatecos... ...mi gente... ...se está haciendo justicia con su propia mano. Y dentro de muy poco tiempo... ...óiganlo bien. Ustedes... ...y ustedes... ...estarán aquí en el banquillo de los acusados. Y nosotros ahí... ...reclamándole sus fechorías... ...y todas sus traiciones. Felipe ha sido traicionado por los militares corrompidos... ...vendidos a los hacendados. Felipe Carrillo Puerto y mis hermanos... ...están presos en la cárcel de Juárez en Mérida. Todos ustedes... ...van a ir a sus pueblos, a sus ejidos... ...y van a ir a contar lo que les he dicho. ¡Ármense como puedan! Y juntos... ...iremos a sacar a mi hermano Felipe de la cárcel... ...el diado... ...el diado de la cárcel... ...el diado de la cárcel... ...m 목io del cárcel... ¡No escapen ninguno! ...¡Rodezno! ¡Rodezno! ¡Rodezno! ¡Emilia! ¡Vete al cuarto de los niños y enciérrate con ellos! ¡Elvia! ¡Compórtate! No les permitiré que entren. ¡Elvia! Voy a abrir yo. Espérate. Soy el licenciado Arce Correa, enviado especial del señor don Adolfo de la Huerta. ¡Pase usted! Interceda usted por mi esposo, señor, que no ha cometido otro crimen que enfrentarse a los poderosos y luchar por acabar con la miseria de los humildes. No se aflijan, señoras. El señor de la Huerta no es un asesino, ni nunca lo ha sido. Él no mancharía la revolución con un crimen. Entonces, ¿salvará usted a mi hijo, señor? Traigo instrucciones del señor de la Huerta de llevarme al señor Carrillo Puerto a Veracruz. ¿Llevárselo a Veracruz? Imposible. Me he comprometido con... Me he comprometido a hacer justicia. Impediré eso, general. Ahora mismo enviaré un telegrama al señor Huerta y le informaré de su rebeldía. Usted no hará nada de eso. Yucatán está bajo mi control. ¡Y aquí mando yo! Y no permito que nadie se meta en mis cosas. ¡Capitán! Llévese a este hombre al hotel y me le ponen centineras de vista hasta que yo le avise. Esto le pesará. Nada de lo que usted diga hará cambiar las cosas. ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Escolta de prisioneros! ¡Alto! ¡Prisoneros, al paredón! ¡Prisoneros, al paredón! ¡Pelotón blanco-derecho, derecha! ¡Descansen, alma! ¡Tirador en pie! ¡Reparen! ¡Apunten! ¡Fuego! De Felipe Carrillo Puerto, derrotado al fin por los hacendados, los pobres diablos y los militares, nos queda el ejemplo de su obra. Alma Ridd, peregrina, volvió y se quedó para siempre en esta tierra, santuario de sus recuerdos. Peregrina descansa aquí, junto a este monumento donde fue fusilado Felipe Carrillo Puerto. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!